Hola gente de YouTube, mi nombre es Jorge Guillén, soy el creador del canal Durlo Colocación. Hoy vamos a hacer un video diferente, hoy vamos a especificar como armar una estructura de un silorazo de drywall o durlo como lo llaman acá en Argentina. Vamos a empezar a mostrar las herramientas, las cuales vamos a utilizar para realizar el trabajo. Tenemos atornilladora, cinta, tijera, trincheta, rotopercutor y nivel láser, que se autonivela solo. Los perfiles que vamos a utilizar son solera, montante. Acá pueden ver la diferencia de lo que es el montante y solera. El montante tiene un nervio y la solera no. Una vez que tengamos todas las herramientas adecuadas, el material, vamos a pasar al primer paso. Vamos a colocar la solera perimetral. Muy bien. Una vez definida la altura, vamos a colocar el nivel láser. Una vez que tengamos puesto el nivel láser, hay que tener en cuenta cuando vamos a colocar la solera perimetral, siempre, la solera va en el, o sea, tenemos un ambiente de 3x4, la solera siempre va en el lateral más largo. Ahí siempre va a ir la solera. Y en la parte más corta iría siempre el montante, perpendicular a la solera. Muy bien. Vamos a empezar a colocar las dos soleras perimetrales. Voy a mostrar una forma más fácil para colocar la solera para las personas que recién van a iniciar con este sistema. Colocamos la solera, una punta que haga presión sobre la pared, en el fondo. Muy bien. Que haga presión, así lo dejamos fijo sobre la línea del nivel láser. Una vez que tengamos bien la presión, colocaremos el primer tarugo en el medio. Ya ha deshecho el primer agujero en el medio. Ya tenemos el punto de nivel con respecto a la solera. Ahora colocamos desde el primer tarugo a 40 o 45 centímetros el segundo tarugo. O en la punta, salteamos el tarugo para que nos quede la solera al nivel. Una vez que nos cuesta la solera perimetral, ya tenemos a nivel la solera, procedemos a guardar el corte que falta. Siempre, siempre es bueno en los empalmes cortarlos a 30 centímetros en uniones. O lo que nos cuesta la solera es una cosa que tenemos aquí. Y ya tenemos un parque de las encarras. Y ya tenemos que ir a doblez. Que es el granito de las encarras de la solera, que se quede el van. Nosotros le vamos a dar a la solera. Si es el granito de las encarras que nos la solera. Suscríbete a la solera. Si en un parque de lujero esspartal. Y ya está ahí. Y ya está listo. Y ya está listo. Una vez colocado la primer solida perimetral en un lateral, pasaremos al frente y colocaremos la segunda solida perimetral. Una vez puesta la primer solida perimetral, colocaremos la segunda solida perimetral. Esta pared, a diferencia de esa, hay estructura hecha de drywall. Así que colocaremos de la misma manera, como expliqué al principio. Hago presión sobre el fondo de pared, y el primer tornillo lo regulo a nivel. Una vez puesta el primer tornillo, la solida queda trabada con la esquina de la pared. Así que va a ser difícil que se nos corra. Vamos a colocar la unión. Siempre que atornillamos la solera, tenemos que atornillar siempre en la estructura. Una vez colocadas las dos solidas perimetral, vamos a colocar el montante. Hay que tener en cuenta siempre que el montante, en la parte donde va colocada el montante perimetral, tiene una parte más ancha y una parte más fina. En la parte más ancha iría para arriba. Después les explicaré por qué motivo. Vamos a colocar el primer tarugo en el medio. Para que la estructura quede siempre a nivel, y no tengamos problemas. Una vez puesta el primer tarugo en el medio, ya en las dos puntas apoyando el montante, en las dos soleras ya se nivela solo el perfil. Y no tendremos problemas cuando a futuro enlaquemos. Una vez terminada de colocar la soledad perimetral y el montante, vamos a colocar las velas, o peros como lo llaman algunos, junto a la maestra. Acá podemos ver una vela y vamos a explicar cómo hacerlo. Hay dos clases de vela. Hoy vamos a mostrar esta hecha en forma de L. La forma más fácil de hacerlo es un corte de 45 grados. El mismo corte de abajo, abro las orejas. Colocaremos la segunda vela. Las velas siempre van colocadas paralela a la solera perimetral. Y siempre respetando a un metro o a uno a veinte de distancia entre velas y el primer montante perimetral. Muy bien. Una vez puestas las dos velas, para saber el nivel que va a ir colocada la maestra, hay que regular el nivel. En este punto, el nivel está puesto por la parte inferior de la solera perimetral. O sea que lo que tenemos que subir a la parte superior de la solera, donde va a ir colocada la maestra. Podemos regular, o en este caso, bajarlo. Tiene dos formas de usar el nivel. En la parte inferior, superior puesta del nivel, nos marcará el nivel de donde va a colocar la maestra. Muy bien. Colocaremos la maestra. Una vez puestas las dos velas, vamos a colocar el perfil que sería la maestra. Y va colocado en la parte superior de la solera perimetral. Bueno, ya tenemos el nivel puesto, así que lo colocamos. Siempre colocar dos tornillos. Una vez que esté puesta la maestra fija, rígida con las velas y la tornillada del perímetro, pasaremos a armar la modulación que sería el emparrillado. Los perfiles van perpendicular a la solera perimetral. Van perpendicular. Siempre tener siempre en cuenta que el montante tiene una parte más fina y una parte más dureza. La parte más ancha iría siempre para abajo y la espalda siempre mirando para nuestra cara. Colocaremos el primero. Primero que todo, antes de descolocar, tenemos que respetar siempre el módulo. Arrancando siempre de un fondo cada 40 centímetros el módulo. Muy bien. Cada 40 centímetros marcamos todo el perímetro en los laterales. Una vez marcado. Cada 40. El centro del perfil va a ir sobre la marca que hicimos cada 40 centímetros. Muy bien. Toda la modulación siempre va a ir centrada a la marca cada 40 centímetros. Vamos a marcar 40 centímetros del primer perfil. Una vez marcado todo el lateral cada 40 centímetros, colocaremos todos los perfiles y luego estornillaremos. Una vez colocados todos los perfiles de modulación, vamos a atornillar los laterales. Siento respetando la marca del módulo al eje del perfil. Para tener siempre en cuenta, cada vez que atornillamos, siempre atornillar en la espalda del perfil. Para no tener problemas, si lo atornillamos al filo exterior, se nos va a doblar el perfil y el tornillo no va a agarrar y vamos a tener problemas. Siempre en la espalda, así hay más rigidez. Una vez atornillado un lateral, atornillaremos en el segundo lateral donde tenemos la solera perimetral con los tornillos T1. Son los más chiquitos, si lo pueden apreciar, después pasaremos a atornillar el perfil modular a la maestra con el tornillo T2, punta aguja. Siempre respetando la marca del eje del módulo y atornillando siempre en la espalda del perfil para que no tengamos problemas y que no se oren el perfil. No van a tener problemas para atornillar. Ahora con los tornillos T2, punta aguja, vamos a atornillar el perfil modular al perfil maestra. Siempre esta parte para no tener problemas, siempre atornillar en el lomo, tiene como un nervio. Una vez que le agarre la mano, siempre dos tornillos. Hay que tener siempre en cuenta cuando atornillamos el perfil que una vez que entre el tornillo que no nos doble la estructura. porque si no vamos a tener problemas cuando emplacamos. Los mismos siempre, cada vez que atornillamos, tratemos de atornillar siempre en el lomo, en la espalda. La estructura ya está terminada. Espero que les guste el video. Vamos a seguir subiendo. Este es el primero. Así que, por ahí, tenganos paciencia. Lo vamos a ir mejorando. Cualquier duda que tengan, esperamos su consulta. Vamos a responder siempre. Denle me gusta, suscríbanse para seguir subiendo videos. Nos vemos. Vamos a darle un poco de cuidado. Vamos a darle. No. Gracias.